Música Primero corresponde la felicitación a estos empresarios, a estos innovadores que permiten que en Mendoza haya empleo genuino como el que ellos generan y que estén vendiendo estas piletas que están hechas aquí en Mendoza, en el departamento de las Heras, con todos los inconvenientes que tienen que sortear en nuestro país para llegar a toda la Argentina, obviamente a toda Mendoza, y ahora poder exportar a Estados Unidos, nada más y nada menos. Entonces, eso nos hace suponer la calidad del producto que están elaborando. Cuando ellos me contaban recién las vicisitudes que tienen a lo largo que les presenta la economía de la Argentina, cuando la importación se cierra, cuando tienen que ellos fabricar ciertos elementos para poder seguir adelante con la producción y que no han parado nunca. Así que nosotros necesitamos muchos mendocinos y mendocinas como ellos para lograr lo que siempre hemos dicho y por lo cual todos estamos peleando, que Mendoza sea distinta, que haya empleo genuino. Y ese reconocimiento que tiene Mendoza, no solo en la Argentina, sino en el mundo, ustedes saben las publicaciones de revistas importantes como Forbes, que lo ponen entre los 10 destinos más importantes de Latinoamérica, también ocurre por estas cosas, porque tenemos empresarios, emprendedores como ellos, la gente acá de IPC, con este producto de calidad que hacen.